hola a todos bienvenido a nazli tv con news around us hoy vine a ustedes con un vídeo sobre barry sardus y el sin sambu antes de pasar a mi vídeo si te gusta lo que hago no olvides suscribirte deja un comentario y pulsa el botón me gusta muchas gracias y sigamos las noticias sobre la vida privada de los famosos actores de la serie de televisión protagonizada por barry sardus y el sin sambu siguen entusiasmando a sus fans finalmente barry sardus organizó un evento sorpresa y recibió en su casa a su novia el sin sambu lo que fascinó a sus fans mientras el dúo se reunía para una cena romántica el ambiente y las sorpresas cuidadosamente preparadas por arduz impresionaron a quienes los vieron al compartir sus momentos especiales en instagram la pareja llevó a sus seguidores a un viaje lleno de romance con su impresionante sorpresa arduz volvió a mostrar su lado romántico y cautivó a sus fans las escenas caseras sorpresa de barry sardus entusiasmaron a sus fans los románticos momentos de la famosa pareja causaron gran repercusión en las redes sociales la atmósfera y las sorpresas más cuidadosamente preparadas por arduz impresionaron a él sin sanguí se ganaron el corazón de quienes lo vieron las fotos y vídeos compartidos por el dúo llevaron su romance a su punto máximo mientras los fans compartían la felicidad de la pareja vivieron momentos emotivos con el gesto de arduz este romántico encuentro llamó mucho la atención en el mundo de las revistas y volvió a poner en la agenda la historia de amor de la pareja la reunión sorpresa que barry sardus organizó para él sin sanguí en su casa generó un efecto bomba en el mundo de las revistas los románticos momentos de la famosa pareja se difundieron rápidamente en las redes sociales y llamaron la atención de millones de personas el ambiente y las sorpresas cuidadosamente preparadas por arduz se convirtieron en una escena que todos contemplaron con admiración las fotos y vídeos compartidos por el dúo conmovieron a la audiencia con rastros de momentos llenos de amor el gesto de arduz fue considerado un toque que generó esperanzas de romance este encuentro especial también alimentó especulaciones sobre la relación de la pareja e invitó a los fanáticos a celebrar la felicidad de la pareja la reunión sorpresa organizada por barry sardus para el sin sanguí en su casa causó gran repercusión en las redes sociales y en la prensa sensacionalista los románticos momentos de la famosa pareja fascinaron a sus fans y seguidores el ambiente lleno de sorpresas cuidadosamente planeado por arduz se convirtió en un escenario que todos contemplaron con admiración millones de personas apreciaron las fotos y vídeos que reflejan los momentos íntimos de la pareja este romántico encuentro volvió a poner en la agenda la relación amorosa entre arduz y sanguí generó un gran entusiasmo entre los fans de la pareja con su impresionante sorpresa arduz cautivó a sus fans mostrando una vez más su lado romántico si bien este encuentro especial fue visto como una oportunidad para celebrar la felicidad de la pareja el gesto de arduz se convirtió en una historia llena de romance la romántica sorpresa que varis arduz organizó para el sin sanguí en su casa tuvo un gran impacto en el mundo de las revistas los momentos especiales de la famosa pareja fascinaron a sus fans y seguidores el ambiente y el encuentro lleno de sorpresas cuidadosamente preparado por arduz cautivaron el corazón de quienes lo presenciaron las acciones que reflejan los momentos íntimos del dúo rápidamente se volvieron virales en las redes sociales si bien el gesto romántico de arduz revivió una historia llena de amor los fans de la pareja también vivieron momentos emotivos este encuentro especial provocó especulaciones sobre la relación de arduz y sanguí ocupó la agenda de la revista con su impresionante sorpresa arduz fue apreciado como el héroe de una historia llena de romance y cautivó a sus fans la reunión sorpresa organizada por varis arduz para el sin sanguí en su casa generó un gran entusiasmo en el mundo de las revistas los románticos momentos de la famosa pareja fueron ampliamente cubiertos en las redes sociales y medios de comunicación el ambiente y las sorpresas cuidadosamente planificadas por arduz llamaron la atención de quienes lo vieron y emocionaron a los asistentes las fotografías y los videos compartidos por el dúo fueron apreciados por millones de personas y se convirtieron en una historia llena de romance el gesto de arduz emocionó a sus fans al recordarles que las relaciones románticas todavía son posibles este encuentro especial alimentó las especulaciones sobre la relación de la pareja y ocupó la agenda de la revista si bien arduz y sangu volvieron a declarar su amor al mundo entero también se ganaron el corazón de sus fans la reunión sorpresa que varis arduz organizó para el sin sanguí en su casa despertó gran interés en el mundo de las revistas los románticos momentos de la famosa pareja fascinaron a sus fans el encuentro lleno de ambiente y sorpresas cuidadosamente planificadas por arduz se difundió rápidamente en las redes sociales y atrajo la atención de millones de personas las fotos y vídeos íntimos compartidos por el dúo conmovieron a la audiencia y los hicieron sentir como parte de una historia romántica si bien este gesto de arduz revivió una historia llena de amor los fans de la pareja también vivieron momentos emotivos esta reunión especial ocupó la agenda de la revista aumentando las especulaciones sobre la relación de arduz y sangu con su impresionante sorpresa arduz fue llamado un héroe romántico y se ganó el corazón de sus fans la reunión sorpresa que varis arduz organizó para el sin sanguí en su casa fue recibida con gran entusiasmo en el mundo de las revistas los románticos momentos de la famosa pareja fascinaron a sus fans el encuentro lleno de ambiente y sorpresas cuidadosamente planificadas por arduz se difundió rápidamente en las redes sociales y atrajo la atención de millones de personas las fotos y vídeos íntimos compartidos por el dúo impresionaron a la audiencia haciéndolas sentir como parte de una historia romántica si bien el gesto de arduz revivió una historia llena de amor los fans de la pareja también vivieron momentos emotivos esta reunión especial ocupó la agenda de la revista aumentando las especulaciones sobre la relación de arduz y sangu con su impresionante sorpresa arduz fue llamado un héroe romántico y se ganó el corazón de sus fans la reunión sorpresa que varis arduz organizó para el sin sanguí en su casa despertó gran interés en el mundo de las revistas los románticos momentos de la famosa pareja fascinaron a sus fans el encuentro lleno de ambiente y sorpresas cuidadosamente planificadas por arduz se difundió rápidamente en las redes sociales y atrajo la atención de millones de personas las fotos y vídeos íntimos compartidos por el dúo impresionaron a la audiencia haciéndolas sentir como parte de una historia romántica si bien el gesto de arduz revivió una historia llena de amor los fans de la pareja también vivieron momentos emotivos esta reunión especial ocupó la agenda de la revista aumentando las especulaciones sobre la relación de arduz y sangu con su impresionante sorpresa arduz fue llamado un héroe romántico y se ganó el corazón de sus fans la reunión sorpresa que varis arduz organizó para el sin sanguí en su casa tuvo un gran impacto en el mundo de las revistas los románticos momentos de la famosa pareja fascinaron a sus fans el encuentro lleno de ambiente y sorpresas cuidadosamente planificado por arduz encontró una amplia repercusión en las redes sociales y medios de comunicación las fotos y vídeos íntimos compartidos por la pareja llamaron la atención de millones de personas y los hicieron sentir parte de una historia romántica si bien el gesto de arduz revivió una historia llena de amor los fans de la pareja también vivieron momentos emotivos esta reunión especial ocupó la agenda de la revista aumentando las especulaciones sobre la relación de arduz y sangu con su impresionante sorpresa arduz fue llamado un héroe romántico y se ganó el corazón de sus fans la reunión sorpresa organizada por varis arduz para el sin sanguí en su casa generó un gran entusiasmo en el mundo de las revistas los románticos momentos de la famosa pareja fueron ampliamente cubiertos en las redes sociales y medios de comunicación el ambiente y las sorpresas cuidadosamente planificadas por arduz llamaron la atención de quienes lo vieron y emocionaron a los asistentes las fotografías y vídeos compartidos por el dúo fueron apreciados por millones de personas y se convirtieron en una historia llena de romance el gesto de arduz emocionó a sus fans al recordarles que las relaciones románticas todavía son posibles este encuentro especial alimentó las especulaciones sobre la relación de la pareja y ocupó la agenda de la revista si bien arduz y sangu volvieron a declarar su amor al mundo entero también se ganaron el corazón de sus fans queridos amigos hemos llegado al final de nuestro vídeo permanezcan atentos para acceder al instante a las últimas noticias suscríbete a nuestro canal dale a me gusta comparte el vídeo sigue las notificaciones para ser el primero en ser avisado de nuevos vídeos mantente sano adiós